Muchachos por el asunto de que yo soy el único que quedó en el último mexicano, así que yo conozco a todos los casinos movimientos. Lo hicimos pero le vamos a ir a un bañacro de forma para mantenerlo. Así que a mí ya tengo 72 años y yo tenía que dejar, pero tenía que ayudar un poco a los muchachos hasta que se... ...se agarren un poco la vía, viste, como es la cosa acá. Y mucho de maticería. Maticeros es difícil de conseguir, no hay en este momento. Es algo que se perdió la maticería en la Argentina. Maticeros son muy pocos. Tenemos, por ejemplo, contacto con otras cooperativas de Buenos Aires. Me dicen siempre, che, ¿tenés maticeros? Sí, tenés el oro en polvo porque un maticerio conseguir, y más con la experiencia de Jesús, es complicadísimo. Y hoy las escuelas técnicas no preparan maticeros y tampoco las fábricas ya se usan muy poco en maticeros. Sí lo usamos nosotros por el producto que estamos fabricando. Estas son rectificadoras. Estos son rectificadores de rectificadores. Se afila, se transforma la pieza. Por ejemplo, viene el cliente, nos trae la hojalata, esto es hojalata, 18 para hacer los productos que él quiere. Nosotros por ejemplo hacemos los cortes acá, una vez que se baja la carga acá, y este es el primer paso de hacer el producto, por ejemplo, en este caso que le vamos a enseñar es ralladores. Tomamos la primera medida que es el ancho, y con esto nos vamos a la segunda medida. Ahí se van cortando. La cantidad que cortamos, que corta son más o menos, que salen, cuando mandan láminas, mandan para 7.000 o 8.000 ralladores que entregamos por semana. Una vez que está cortado, retiramos los cajones, los cajones y los llevamos a los balancines, que le vamos a dar el primer golpe y la forma del producto. Oscar es el operario que hace el primer golpe, él toma de 3 a 4, y se fija si está todo bien, y empieza el primer golpe del rallador. Nosotros sacamos así, sacamos así, y vamos desprendiendo. ¿Por qué? Porque el último siempre queda con cosas que lo hacemos después mal anualmente. Una vez que está hecho esto, una vez que hicimos el primer golpe, ya le estamos dando primero la primera forma del rallador. Pasamos al segundo golpe, que es el segundo balancín. Nosotros pasamos a Belén. Belén, ya ahí está. Y le estamos dando, esto se llama angota, o lágrimas se llama, ya es la parte ácera del rallador. Esto va a quedar así. Pasamos. Otro más. Otro más. Y vamos al tercer golpe del rallador, que le damos forma a otro tipo de... Esto así. Se lo pasamos a Mónica. Y ya le dimos forma al rallador, primer golpe, segundo golpe, y ya le dimos forma al rallador, o sea, de acá. Y de acá va, este sería, verduras, el que, para darle las cosas chicas, esto es para más grande. Y le damos acá para el famoso rallado de queso, que lo hace Milta. Conte Milta que hace 50 años que está en la fábrica, era trabajadora de PEN, una palabra Milta, ¿qué tenés que decir? Este sería... Esto se hace, esto es para rallar el queso. Una vez que salimos de Balancines, salimos el primer paso, el primer paso fue el corte, el segundo paso el otro corte, el Balancine, el primer golpe, el segundo Balancine, el tercer Balancine y el cuarto golpe. Nosotros nos vamos a la calle, de este sector, nos vamos a la parte de armado del recorso. Luego le va a ser, le va a ser la parte que es el famoso papero, papero que se llama. Este... Le dio forma, para cuando se llama mandorina, o pela papa, o corta la papa entre ganadas, o algo así. Este va... Listo. Ahora, para seguir andando de forma, vamos a la otra parte que es, le va a ser la pestaña. Y a continuación, le vamos a hacer el engrafado. Pues, ya lo vamos a hacer. Bueno, le dimos, le dimos, les dimos, fuertes. Y ya lo vamos a hacer. Bueno, estamos en el Old Town. ¡Vamos! le dimos el circulo de lo que va a ser un radiador ahora lo vamos a envejecir vamos a llevarlo a parte que se llama enrugadora la única se lo hace y le damos la forma y le damos la forma una vez que está terminado esto se llama, esto es para un modelo de radiadores esto se llama eco, eco que van con una manija de acero de acero también de la misma cosa bien, una vez que están armados le vamos a dar el paso siguiente que se lo hace Oscar le sacas la impureza de la soldadura estas son las soldaduras heréticas de mucha tensión entonces lo pasas por un cepillo y lo dejamos limpio para poder embalarlo perfecto una vez que están listos ya están listos para mandarlo al cliente esto primeramente se fija nos fijamos en la calidad de cómo van si no tienen falla si no están golpeados mal golpeados mal formados las gotas rajadura, agujero y vamos al empaquetado y se van empaquetando 130 por caja lo hace Beleno lo hace el operario que termina el ciclo allá en Balancine continúa trabajando acá para el embalaje esto es así, continuo es una cadena continua nunca se termina entran 130 por caja una vez embalados se cierran van a depósito y el cliente lo viene a buscar ahora y hacemos dos modelos de rajadores este es soldado de Edeco y tenemos otro que es este que es muy bonito también es el mismo proceso nada más que lo único que cambia son los plásticos se le pone el plástico en el fondo y se le pone el plástico acá y una vez que están plastificados para más seguridad del cliente se pasa se pasa por este Balancine que se hace tranquilo bien lo mismo lo probamos como quedan aparte también nosotros hacemos estamos haciendo en este momento si hemos mandado 3000 la semana pasada que son tostadores tostadores económicos tostadores económicos que van nosotros hacemos también el mismo proceso viene la lata cortamos la lata de medida le damos la medida Balancinamos un golpe, dos golpes tres golpes de Balancine y una vez que eso las chicas arman el tecido acá perfectamente bien eso sería un producto así queda van a la máquina esa máquina es manual inventada por acá se aprieta y una vez que se apriete lo probamos si no se caen los fierritos le damos el control de calidad un control de calidad y el embarado y al cliente nosotros decimos hamburguesera y es molde para hamburguesa y es también lo mismo nosotros inventamos sacamos de acá de acá de la matriz de Jesús y nosotros para hacer una matriz para que haga este recipiente es la base de la hamburguesera también se va a una matriz se embute corta el disco se embute se va a otra matriz que hace esos agujeros y al torno lo mismo con la tapa la tapa para otra matriz viene la cinta el cuncho cortamos la tapa después la chica le pone el manguito empaquetamos también y lo mandamos al cliente este también de estos productos se hacen semanalmente entre 3.000 y 4.000 de este producto este tenemos pedido por 10.000 y 15.000 de este producto arrolladores arrolladores se van por semana se van todas las semanas entre 8.000 5.000 y 8.000 depende de la venta del cliente pero siempre no baja de 7.000 8.000 arrolladores es más el trabajo es continuo una vez que se empieza a cortar la rueda se hace complejo y final pedaparte este fue un proyecto que nos dolió su pérdida como nueva cooperativa así que estuvimos evaluando la posibilidad de volver a fabricarlos y bueno obviamente que actualizar la maquinaria que ya existe en la fábrica para los nuevos parámetros que estos temas requieren nos será imposible con lo con la actual situación pero a través de la UTN de Delta logramos diseñar un nuevo prototipo de termo que va a tener una calidad tipo Stanley o sea una calidad muy eficiente lo cual llamó la atención de los antiguos clientes de estos termos y un par de clientes más que se mostraron interesados en aportar para que este para que este termo vuelva digamos vuelva a salir al mercado como era demasiado la inversión quedamos en un quedamos en stand by porque tenemos que buscar de que forma de que forma lo íbamos a a financiar a financiar y a través de fábricas recuperadas y el señor Vasco Murúa nos otorgó un crédito millonario para poder volver a elaborarlo por lo cual ya se enviaron a ya se ya se se mandaron a hacer máquinas robotizadas para la para la soldadura se mandaron a hacer una lavadora e e ultrasonica para su lavado se está preparando una nueva un nuevo sistema de vacío para que sea un termo competente con Stanley y la mejor de todas las noticias fue que cuando reunimos a los clientes les comentamos la idea de este nuevo termo que ahora va a ser de la pen ahora va a ser nuestro no va a ser más propiedad de otro nos aseguraron unas compras de alrededor de diez mil mensuales solo un cliente por lo que la verdad que estamos muy ansiosos de de pronto poder estar poder estar comenzando con la con la elaboración de esto que es icónico de la anterior cooperativa y que bueno que va a ser el primero de nuestros productos propios como nueva cooperativa por lo que nos encontraron se acercó as las las Muchas gracias José por habernos permitido ingresar Esto que tiene mucha historia Y que bienvenido todavía sigue en pie Y estoy seguro que con mucho más futuro Sí, gracias a vos Daniel Primeramente por difundir Y mostrar lo que hacemos nosotros Que con mucho esfuerzo y sacrificio Nosotros sabemos lo que es el sacrificio acá Es levantarnos como dije antes Cinco y media de la mañana Venir a venir acá Encontrarse con los problemas diarios No sabés cómo resolverlo Y en el interín se te da la idea De resolver los problemas Y le vamos luchando los días A Agustín, a Ana y yo Es así, gracias nuevamente Y esperemos que te haya gustado Y vuelva pronto a su visita ¿Qué te digo? ¿Ana o te digo María? Gracias No, gracias a ustedes por venir Y bueno, espero que cuando vengan Tengamos muchísimos puestos de trabajo Que es lo que aspiramos Agustín, en vos veo el futuro de muchos Sos muy joven, así que sé que apostaste fuertemente en esto Así que te felicito Y bueno, contame un poquitito de lo que vos en mente Seguramente trasladado a los mayores Querés llevar adelante con esta querida cooperativa Mi sueño y el que estoy seguro que es el de mis compañeros Es que esto se vuelva a convertir en lo que una vez fue Porque si alguien logró que en este terreno Valdío Se creara una fábrica del porte que fue Y de la importancia que tuvo Yo creo que no es imposible que lo vuelva a hacer O por lo menos para hacersele lo más posible Como cooperativa es posible Porque en otro lado también lo han logrado Así que yo no tengo ningún tipo de duda Que esto es cuestión de tiempo De perseverancia y de esfuerzo De que vuelva, de que tarde o temprano Con esfuerzo, con lucha, como es todo Como es todo Vuelva a resurgir como PEN Como lo más parecido que pueda ser a la PEN O como algo quizás más grande Ese es mi objetivo Eso es lo que he aprendido Y eso es lo que me gustaría Lo que deseo para este lugar Sea que estemos nosotros Que nos esté de consejo Pero que esto vuelva Deje de ser un lugar que parece abandonado afuera Y pase a ser una vez más una insignia del trabajo Un lugar modelo Un lugar que mueva Como lo movió en su momento Toda la gente grande con la que hablo Siempre me dice Cuando era PEN Y cobraba la gente de la PEN Se movía todo el pueblo Cuando cobraban la gente de la PEN a Guinaldo Se notaba porque la gente andaba por todos lados Iban de vacaciones Y hoy ver que semejante lugar Está, decayó tanto No podíamos Alguien tenía que Alguien tenía que hacerse cargo Y lograr que vuelva a ser algo parecido Porque me negué En su momento Los negamos a dejar que esto cayera En malas manos Y también los negamos A dejar que esto Se viniera abajo Porque Fue el esfuerzo de mucho Y hubo gente que hizo mucho esfuerzo Para crear algo acá Tan grande En San Antonio Areco Para dejarlo que se pierda Con el tiempo Como pasó con la Quil Como pasó con otros lugares Grandes que ha habido acá Así que Logramos recuperarla Que fue un logro inmenso Porque llevó de mucho sacrificio Y hoy mantenerla estable Dentro de todo Mantenerla funcionando Ya es un logro Y aspiramos a mucho más Esto es solamente el comienzo Nos va a llevar años Nos va a llevar mucho tiempo Va a llevar de mucho esfuerzo Pero el objetivo Mi objetivo Y el de todos los que estamos acá adentro Es que reflote Es que vaya progresando Que sea nuevamente una fábrica Que crea productos propios No que trabaja para otro Nosotros gracias a Dios Ya tenemos proyectos nuestros Vigentes Que están en Algunos están ideados Otros ya están Siendo evaluados Por comisiones Que son las que nos darían Los fondos del Estado Y otros ya están aprobados El termo de acero inoxidable Que hoy vimos Ya fue avalado Ya estamos a la espera Del subsidio Ya se mandaron a hacer Las maquinarias De último modelo Que eso también nos enorgullece Porque significa Que hay alguien más Que cree en nosotros Como en este caso Fue la Universidad de Delta Como fue fábrica recuperada Que vinieron Vieron la situación Creyeron en nosotros Y también están apostando Nosotros junto con Un gran equipo de personas Que no están presentes acá Pero que si están En su apoyo Además del termo Que ya está aprobado Y ya dentro de unos meses Si Dios quiere Vamos a empezar A reactivar su línea Es nuestro sueño Volver a reactivar Toda la línea De producción De válvulas de gas Que fue de PEN Desde el robinete Hasta la válvula En general Modernizada obviamente Adaptada a los parámetros Normales Porque también es el sueño Que las máquinas Que eran de PEN Vuelvan a funcionar Modernizadas Retocadas Pero que vuelvan Una vez más A producir el ruido El ruido que hacía Para mí es una alegría inmensa Escuchar los 11 balancines Funcionando Porque cuando esto fue PEN Los 11 balancines Andaban a la vez Entonces Es mi alegría Cada vez que veo Una máquina Funcionar Porque Que vuelvan a mover Un engranaje Como lo fue en su momento Alguien lo pensó Y se pudo hacer Entonces Tiene que volver a hacerlo Tiene que volver a cumplir El objetivo Por el cual Fue creado No puede ser Que este lugar Genere telaraña Este lugar Tiene que generar Puestos de empleo Tiene que generar ingresos Tiene que Tiene que ser un lugar Donde la gente aspire A trabajar Como lo es Toyota Y todo nos hace de abajo Tuve la oportunidad De estar en una conferencia Con grandes empresarios De la zona Y todos comentaron lo mismo Todos empezaron De lo más De abajo Vinieron de afuera Pero también empezaron De abajo Ninguna empresa Nació siendo grande Nosotros venimos De una que fue grande Heredamos las ideas De lo que fue algo grande Grandes empresarios De la zona Y todos comentaron lo mismo Todos Y aspiramos A volver a hacer eso Que fue Que fue tan grande Así que Proyectos tenemos muchos El proyecto propio Son siempre Las producciones propias Los inventos nuestros Y gracias a Dios Hoy los estamos Pudiendo llevar a cabo Hace un par de meses Era una idea Era un sueño Hoy gracias a Dios Ya están en carpeta Ya fueron algunos avalados Así que Humildemente Estamos trabajando Nuevamente Para restablecer la PEM Nos vamos Felices Realmente muy felices Por aquello Que decía anteriormente ¿No? Y esto que recién Contaba Agustín Con toda esa fuerza Con toda esa garra De ver A futuro No sé Cuántos podremos ver En un contexto De difícil país Como es la Argentina Pero tienen toda esa garra Tienen toda esa fuerza Que estamos convencidos Que en la compañía De todos los sectores Lo que fuera Lo que fuera oportunamente Una inyección impresionante Desde lo económico Para San Antonio Y Areco Como era ese movimiento Que generaba La PEN Contros ¿Por qué no soñar También que a futuro Lo sea La cooperativa 11 de noviembre? El próximo día lunes Nos volvemos a encontrar Con más Zona de productores Junto a la cámara De Nelson Ramírez La edición y compaginación La presentación De usar y materiales Y de refrigeración Ariel Hasta el próximo lunes Que lo pasen bien Chau Buenas noches Chau